Hola Presidenta, saludo con afecto a mis compañeras y a mis compañeros senadores, en especial a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, los senadores Emilio Gamboa y Miguel Barbosa respectivamente, y a nombre de mi grupo parlamentario doy la más cordial bienvenida al Senado de la República, a la Secretaria de Desarrollo Social, a la Maestra Rosario Robles Berlanga y a los funcionarios federales que la acompañan con motivo del desarrollo de la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Antes de manifestar mi pregunta, yo quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión, creo que los adagios populares mexicanos siempre tienen una gran sabiduría, reza uno por ahí que es muy sencillo hablar a toro pasado, también ser críticos desde la oposición, es sencillo, yo me formé en la oposición en mi estado natal, es que es Jalisco, creo que también en política debe haber principios que rijan nuestra conducta, hablar de un gobierno y criticar a un gobierno del pasado, siendo parte de él o lo menos que podemos pensar o que se es cómplice o como se dijo aquí, se es infiel. La pobreza constituye un desafío a la estabilidad de nuestras instituciones, es un reto a la paz social, no puede haber democracia plena en medio de una sociedad despojada de sus derechos. Sabemos que en los últimos 20 años se ha invertido una enorme cantidad de recursos públicos y se han instrumentado todo tipo de conjunto de políticas públicas para superar este fenómeno. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. La deuda social que tenemos con los segmentos más vulnerables de la población es enorme, es impostergable saldarla si queremos una economía más dinámica, una democracia sólida, un país con mejores niveles de seguridad pública. Los senadores del PRI le planteamos al gobierno federal y concretamente a la Secretaría de Desarrollo Social que usted encabeza, que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles para que este país logre reducir sus niveles de pobreza. Como el presidente Enrique Peña Nieto ha señalado, los PRIistas no venimos a administrar, no venimos a instalarnos en una zona de confort y a bajar la guardia ante los enormes desafíos que el país se enfrenta. Venimos a transformar, venimos a mover a México. Los datos de pobreza son de tal magnitud que casi la mitad de la población del país se encuentra en dicha condición. Estamos hablando de más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con recursos monetarios ni pueden ejercer sus derechos sociales. Por eso le solicitamos a la Cedesol y a sustitular que sean congruentes con el mandato del presidente y con los anhelos de millones de mexicanos que quieran una nación más incluyente, justa y equitativa. Sabemos que no basta con una política social bien diseñada y bien focalizada para superar la pobreza, sino que se requiere de un crecimiento económico sostenido y que genere los empleos que demandan los mexicanos. Ello pasa por la aprobación de las reformas estructurales que el presidente Peña Nieto ha propuesto a la nación. Se trata de cambios impostergables, no en beneficio de un partido político o de una administración, sino en beneficio del país. Aprovecho desde este espacio para convocar a las distintas fuerzas políticas a actuar con generosidad en las reformas por venir poniendo por delante el interés superior que es México. Ahora bien, señora secretaria Rosario Robles, para cambiar las políticas públicas, para diseñar programas y estrategias más eficaces, para superar los resargos en materia de bienestar heredados del pasado, son muchos y muy complejos. Es necesario conocer dónde estamos instalados, cuál es el piso social del cual estamos partiendo en esta administración, qué se ha hecho y qué falta por hacer. Por ello contamos con el Coneval, un organismo imparcial, objetivo, que mide la pobreza con metodologías científicas y que nos permite conocer periódicamente cuál es la situación de este fenómeno. Aprovecho para señalar que es el propósito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de los legisladores del PRI fortalecer el quehacer del Coneval y promover su autonomía para que los datos que generan sigan siendo referente para la mejora continua de la política social de los tres niveles de gobierno. A partir de estas reflexiones, maestra Rosario Robles, le formulo las siguientes preguntas y le anticipo mi agradecimiento por su disposición y puntual respuesta. En junio pasado, el Coneval dio a conocer los resultados más recientes en materia de pobreza, de qué tamaño es el reto para la política social a partir de esos datos. Nos gustaría que expusiera su opinión sobre los resultados de la medición multidimensional de la pobreza para el año 2012. Y finalmente, si bien hay un registro de subjercicios mayores en administraciones pasadas de la CEDESOL, es oportuno que nos explique la situación de la dependencia a su cargo en esta materia, así como los avances del gasto. Tenemos conocimiento que, a solicitud de diversas fuerzas políticas de este país, se determinó una veda en los programas de gobierno. Sabemos también que el temporal de lluvias ha ocasionado también retrasos en la aplicación de los recursos. Lo que sí queremos saber es hasta cuánto asciende. Hay quien habla de cantidades estratosféricas cuando sabemos que se ha ejercido el gasto puntualmente, salvo estos inconvenientes. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, señor. Tiene usted la palabra, secretario.